¡Ey! Más de una carta por la mañana En el chiquito de una paloma Para que sepas cuánto te quiero Y lo que sufro por tu persona Un día triste yo me encontraba Porque me tienes abandonado Para que sepas cuánto yo sufro Al no tenerte a mi lado Paloma blanca, paloma blanca Salen noticias de mi querer Que ya no vivo sin su cariño Y ya no quiero su amor perder Más de una carta por la mañana En el chiquito de una paloma Para que sepas cuánto te quiero Y lo que sufro por tu persona Un día triste yo me encontraba Porque me tienes abandonado Para que sepas cuánto yo sufro Al no tenerte a mi lado Paloma blanca, paloma blanca Dale noticias de mi querer Que ya no vivo sin su cariño Y ya no quiero su amor perder Música 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 Música